El gobierno rebajará la mayoría del CGPJ para elegir magistrados a dedo del PCS y desbloquear su renovación. El gobierno ha movido ficha para obligar al Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, a designar los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional. El PSOE ha presentado este viernes una enmienda que elimina el requisito de una mayoría cualificada de tres quintos, y lo sustituye por una mayoría simple, y da a los vocales del CGPJ un plazo de ocho días para aprobar estos nombramientos, bajo la amenaza de incurrir en un delito de desobediencia. Según ha explicado el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pachi López, la enmienda busca reformar la Ley Orgánica 6.985 del Poder Judicial. La nueva redacción, el presidente del CGPJ tendrá cinco días para abrir el plazo de candidaturas una vez entré en vigor la reforma. Con esta niñan el gobierno asegura la entrada de los dos magistrados que había designado para el PC, la del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, conocido por tramitar los indultos del procés, y la de Laura Díez, exdirectora general de presidencia. Además con este cambio también se elimina la necesidad de verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados. Según un nuevo apartado al artículo 19 de la Ley del Constitucional, serán las instituciones proponentes, el Congreso, el Senado, el CGPJ y el Gobierno, quienes estén obligados a comprobar que los magistrados elegidos cumplen con los requisitos. El PSOE, para intentar pasar por encima de las críticas ha buscado una vez más echar toda la culpa al PP y a Feijón, una campaña que no le está funcionando especialmente. Ante un PP antisistema sin ninguna cultura democrática ni sentido de Estado, queremos garantizar por el cumplimiento del mandato constitucional, y devolver la normalidad a las altas instituciones del Estado, ha comentado Pachi López en la rueda de prensa en la que ha aclarado las enmiendas. Ante un PP antisistema sin ninguna cultura democrática ni sentido de Estado, queremos garantizar por el cumplimiento del mandato constitucional, y devolver la normalidad a las altas instituciones del Estado, ha comentado López. Quien ha cargado contra Feijó por sus declaraciones en las que justificaba el bloqueo en la renovación del TC en la necesidad de proteger al alto tribunal del gobierno de Pedro Sánchez, pero que forzando la situación acaban dando la razón de forma indirecta al líder popular. Desde Galicia, donde tiene compromisos laborales esta tarde, Alberto Núñez se hizo ha reaccionado a todos los cambios que el Ejecutivo pretende introducir en el Código Penal. El gobierno recrudece contra reloj sus ataques a las instituciones y a nuestro Estado de Derecho, ha denunciado. Además, el líder del PP reconoce que le asusta pensar hasta dónde puede llegar en un final de año en el que todo vale. Eso sí, con la derogación de la sedición, la reforma de la malversación y el asalto al Tribunal Constitucional, el líder del PP advierte, no nos quedaremos callados ante esta deriva autoritaria. Pello, se ha comprometido a tomar la iniciativa en cuatro puntos. Presentaremos los recursos de inconstitucionalidad que procedan, denunciaremos la toma de las instituciones ante la UE. Derogaremos todas aquellas medidas que desprotejan al Estado, y volveremos a tipificar como delito la sedición y cualquier forma de corrupción, ha detallado. Santiago Abascal, ha anunciado también tras conocerse la noticia que su formación recurrirá al Tribunal Constitucional, TC, la reforma del gobierno para renovarlo. El asalto a las instituciones de la autócrata Sánchez se acelera, con el apoyo de sus socios separatistas. Amnistía de golpistas y corruptos y golpe al artículo 159.3-C para asaltar el TC con sus cómplices, ha escrito el líder de Vox en un mensaje publicado en la red social Twitter. Arreglón seguido, Abascal ha asegurado que lo recurrirán al TC sí o sí porque les va en ello la unidad y la denocracia.